Vive tu vida, dale alegría, no pongas celos, grita el mundo entero, si viviremos, vivenceremos, Chávez, corazón del pueblo. Los más pequeños tienen razones para valorar esta iniciativa. Porque nos las dio nuestro presidente. ¿Y cómo te ayudaste con la transformación? Para estudiar y para aprender. Y es a él a quien agradecen por pensar en su futuro. Gracias por que nos diste las canaimas, tú nos quedaste plantado en nuestros corazones y por que nos diste los libros, las canaimas, el libro de color para estudiar y todas las cosas más que nos diste. Yo me he beneficiado y estoy gozando las necesidades y lo que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos ha dado. Los beneficios, por ejemplo, aquí está la canaima, él nos los dio. Por ejemplo, las misiones, el PDVAL, el MERCAL, eso se ve, eso se siente. Porque yo lo estoy tocando, yo lo estoy sintiendo, él me la dio a mí y entonces yo le agradezco mucho al presidente. Pero si bien estas herramientas tecnológicas contribuyen a la formación integral de los estudiantes y su futuro profesional, la conciencia social es para ellos la mayor herencia en revolución. Cuando sea grande yo quiero ser profesora y esto me ayuda para más adelante decirle a los niños e informarles todo lo que hizo el presidente y que los beneficios aquí están. La canaima, él quiso una educación más grande, más formal y también el presidente quiso que nosotros, además de que la educación sea liberal, no neoliberal. Porque muchas personas dictan, dictan y dictan y es lo único que hacen. Deberían ser como nuestro presidente, como hacen en Ciudadanía, que si escribir, que si hacer dinámicas, porque eso es muy bonito, a los niños les agrada. A su corta edad estos niños, no siendo ajenos a la realidad del país, asumen con propiedad los aprendizajes y las lecciones de vida que el corazón de la patria, Hugo Chávez, les dejó como legado. Mucha gente dice que nos están lavando el cerebro y que nos están tapando los ojos y eso es mentira porque nosotros somos chavistas y no, al contrario, no nos están lavando la mente, nos la están despertando, igual que los ojos. Los opositores se benefician de estos recursos, nosotros, porque si Chávez a nosotros no nos juzgaba y si él no decía a los chavistas nada más, él decía para todos, los venezolanos, los extranjeros. Mi mamá es extranjera, ya tiene la célula y más adelante ella va a tener la pensión cuando sea más mayor de edad, igual que mi papá. Y entonces todo eso nos lo dio el presidente. Yo nada más les digo a los opositores, no estoy en contra de ellos, solo les quiero decir que reflexionen todo lo que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías hizo y eso está muy bien, eso está bien. Nada más les pido un poquito de respeto y que reflexionen, porque todo lo que él ha hecho, lo ha hecho por nosotros, él dio la vida por nosotros y amor con amor se paga. Dale alegría, dale alegría, no pongas frenos, grita el mundo entero, si viviremos y venceremos, ya no es corazón del pueblo. ¡Los que quieran patria, vengan por mí!